Hola amigos suscriptores de youtube, vamos a seguir jugando The Amazing Spider-Man Vamos a seguir jugando The Amazing Spider-Man porque Spider-Man, a quien no le gusta Spider-Man Déjenme en los comentarios, si no que se vaya a la mi... ok ya, me voy a relajar Recordemos que tenemos unas 4 misiones importantes, acá de misiones bien chidas Y pues por eso vamos a terminarla No mames, Electro Ah bueno Electro Bueno, estás seguro ahora Este maldito no tiene cuidado por la ciudad Venlo Spidey Nunca me olvidaré de esto Spider-Man Perdón Si no les incumbe Bueno vamos a seguir con las misiones Ya saben de qué se trata obviamente En el capítulo pasado después de vencer al Green Goblin Pues vimos Electro Que en la película no me gustó pero creo que aquí Si Otro ¡Huipos! Que vamos a desactivar los generadores Me encanta hacer esto Me encanta destruir generadores Porque siento que es una parte Vamos a seguir con el otro Ah pobre arbolito Ok, el último generador Vamos a destruirlo Y pues todo va a salir muy bien No mames No Ah sí, sí, funcionó ¿Cuál es la persona más herida? Ah La persona O sea, todas las personas no están heridas ¿Qué pasa si no? Fue ese horrible Blue Maniac Que atacó la ciudad Antes Estaba buscando a ti ¿No? ¿No me dijeron? ¡Bien! Eso me salvará Los problemas de encontrarlo Antes que pueda llevarlo Más Puedes pararlo Spider-Man Solo lo sé Muchas gracias Muchas gracias Spider-Man A salvada la persona que desapareció Wow, que genial Bueno, vamos allá En camino Yeah, me subí el helicóptero No jodas Primero me encargo de este boy Toma, Puey Y ahora tú también vas a descansar en paz Nos asmamos Bien, vamos a rescatar a la persona Ah, no me jodas No mames Perdón, tuve que reiniciar el juego No mames No mames, como se les ocurrió la idea de hacer mamadas Necesito una habilidad Ay, necesito tanto dinero Mínimo necesito seis mil monedas Me cago en la madre No, no, no Esto es increíble Tan feliz de que estaba diciendo Ah, por fin Ah, por fin voy a rescatar a esta señorita Me dice necesito esta habilidad No me jodas No mames El juego El juego creo que me trolleó Porque no estoy seguro Y creo que tengo que reiniciarlo Porque ahí Como que se repiten las misiones Sí, en efecto Se repiten las misiones No vamos a ir a esa misión Porque No vamos a ir a esa misión Vamos a rescatar Este helicóptero No mames Y toma Estoy en el blanco Ah No, no vamos a ir a esa misión Porque no Necesito una piche habilidad El juego supuestamente Me trolleó Esta es en la parte Donde no he ido Acá no vamos a hacer nada Le voy a poner pausa Para recuperar algunas moneditas Y No mames No mames No mames Acá me sabieron que me hagan Por fin destruyo Otro generador Me falta un generador No mames Unas pinches bombas Tranquila gente Yo me encargo Tomen Tomen bitch Tomen a la merga Tomen a la merga Ah no lo vi No lo vi No lo vi Bombay Ah Hay que desactivar Las bombas Vamos a la otra Pero necesito una pinche habilidad de mierda Ok, voy a ponerle a pausa Voy a encargarme de algunas misiones rojas Y nos vemos allá Ya regresamos, ya regresamos Ya compré la habilidad Hice todo, ya hice todo Y por fin destruí todos los generadores que me pidieron 15 de 15 Ok, primero nos vamos a encargar de este Muy hijo de puto A ver, tú déjame en paz Ok, tú déjame en paz Yo me encargo de este, primero Porque este me cae re mal Y tú deja de chingar Uy, uy, me espantó La neta me espantó, me espantó Y tomo, bitch A ver Tom, bitch Y tomo, bitch Descato a la persona Ya compré la habilidad Así que Vamos allá Vamos a llevarla al hospital Casi llegamos, señorita madame ¿Dónde agarra las telarañas Spider-Man? ¿Las agarra Dios o qué pedo? Pero es que si tiene fallas Pero lo hago mal Te acostumbras a jugar este juego Aunque Spider-Man agarre las telarañas Aunque No agarre las telarañas En los edificios Así que Pues nunca lo olvidará De hecho Ay, ahora No mames Por fin alguien que me toca Bien chido Vamos a encargarnos De esta misión Importantísima Es una de las más importantes De hecho Y aquí Se hace oscuro Derrotando ¿Dónde carajo Estaba? Yo me encargo de estos dos ¿Qué viene el chismoso? No me jodas Ay, güey Me espantó El hijo de puta No me jodas No mames Toma, bitch Bueno, lo vamos a dejar hasta acá Espero que les haya gustado el video Ya sabes Dame un pulgar arriba Suscríbete No te cuesta nada Y pues bueno Nos vemos en la próxima carnal Bye Bye